Bueno, la gráfica acá tiene una tendencia que es totalmente rugosa, y digo rugosa porque no es lineal, si la ven. Los puntos que están en negro son puntos que ya están fijos, es decir, que tienen autocorrelación, y los puntos blancos son los puntos fractales, ¿ok? Entonces, nuestro escenario se vuelve como más concreto. Después les presento el método de espectro potencia. Todo el mundo ha hablado sobre, o ha abierto la sección en su televisión de la bolsa cayó tres puntos o subió tres puntos, ¿no? Esos números que les dan en televisión, bueno, pues son precios sombra porque son precios que no existen, es decir, son precios que los analistas dieron al final de la jornada, y esos precios no son los con los que abren o los que abrimos dentro de bolsa. Entonces, para ellos está esta modelación con método de espectro potencia, y me va a decir que 50 valores logarítmicos son espaciados en retraso K. ¿Por qué retraso K? Porque como se los dije, el día anterior no es el mismo precio con el que abre el día de hoy. Por eso se llama con retraso, y retraso porque les digo que tenemos 20 minutos de no equidad con otros mercados financieros. Luego acá tenemos datos de densidad espectral, en donde el volumen tiene la media de sus frecuencias. ¿Qué es eso? Bueno, pues es básico, miren, acá tenemos la primera partición y acá tenemos la segunda partición. Aquí a lo mejor me habló un operador de Walmart y aquí a lo mejor me habló un operador de cerveza Moctezuma o de G-Carsol, no sé, cualquier acción que se les ocurra. Entonces la tendencia va para abajo, miren, es una tendencia para abajo, sin embargo, esta estrategia no lineal es el espectro potencia, y me dice, ah, mira, la correlación es de 3.36, es otra forma de ver el mercado. Entonces yo lo que les estoy presentando son acá algunas variantes fractales. Tenemos otro que es el de rugosidad longitud. Bueno, el camino es rugoso, es decir, los accionistas y los inversionistas son N y no sabemos cuándo van a comprar y cuándo van a vender. Para ello presento esto y, bueno, tenemos uno entre 2N, N es el total del mercado, acá le metemos el browniano, tenemos los precios ex ante y los precios ex post, todo eso al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Para no demostrar ningún número o resultado positivo. Entonces, BDN es la función del variograma de clase. ¿Han visto la sección esta de cuando te realizan espectro potencia en tu corazón? Este, electrocardiograma. Es exactamente el mismo método que se usa acá en bolsa, pero acá le metemos el número de parejas de puntos separados por un intervalo N. Es decir, acá vemos, vean, acá tenemos una pareja, dos parejas, tres parejas, cuatro parejas, cinco parejas, seis parejas. Es decir, tratamos de que los límites a la compra y los límites a la venta sean cuasi concretos o cuasi iguales para demostrar un índice de correlación más perfecto. Finalmente, les presento este del variograma que me dice que toda la tendencia va a ser en base a modelación LOCLOC, que ya les dije que es la mejor opción para tratar de hacer esos números de volúmenes muy grandes a volúmenes pequeños. Y tenemos pendiente 2H. ¿Por qué 2H? Por las bifurcaciones. O es positivo o es negativo. Pero siempre tenemos que tener una respuesta para los inversionistas. Bueno, acá es la parte más hermosa de este artículo, porque vamos a ver los cuatro, o las cuatro variantes fractales. La primera, que es el método de rango escalado, que es la que vengo a presentar ahorita con ustedes, se llama HORS. Y nos dice que el valor es de 0.70, el variograma es de 1.54, la rugosidad de longitud es de 2.86 y el espectro potencia, que es el que les presentan en TV Azteca, ese es 3.36. Si nosotros nos vamos a las gráficas, nos podemos dar cuenta que el variograma, que es este que está acá, mire, ya lo vieron, es el que tiene un mayor índice de rentabilidad. Y no solo eso, sino que nos ofrece el menor índice de volatilidad. Entonces, aparte de que estamos manejándonos dentro de un mercado de capitales, en donde tenemos que tener el control casi absoluto de cualquier riesgo exógeno, bueno, pues le presentamos de entrada esa media dorada que les dije que es 1.18, mayor a la que tradicionalmente se usa, y los resultados son mucho más benéficos en tiempos y en cantidades y en compra y venta de acciones. Entonces, en la parte de acá yo hice un contraanálisis con cada uno de los sectores de nuestra economía, esto solamente para evidenciarlo, y bueno, acá tenemos el volumen total de la operación, es decir, de la economía, y como podemos ver, todas las cajas de Heisenberg, que es el método que les dije que usamos, pues son inelásticas, es decir, son igual a cero, eso me da un resultado todavía mejor, ¿no? Y no se digan nuestros esquemas que traemos acá de Heisenberg, todos van hacia la derecha, lo que me dice que es un margen de operación, es decir, una utilidad. Si esto, estas bifurcaciones se fueran a la izquierda, entonces serían un costo, y esto ya tendría o perdería su razón de ser. Todo esto creo que es muy bello, viéndolo geométricamente y a nivel matemático y a nivel bursátil, porque de todos los escenarios, respecto de todos los sectores de nuestra economía que consideramos siete, ¿no? Como es el de extracción, el de servicios, el de construcción, todos nos dieron un resultado positivo. Entonces, esto es bello porque se afianzó para un periodo desde el 2007 al 2010, y bueno, es como está pasando, ¿no? Les presento yo algunos libros de los que utilicé. En general, los buenos allá son esto, Mandelbrot y Barnsley. En general son Mandelbrot y Barnsley, los demás son algunas bolsas. Y para ello, bueno, pues estamos realizando algunos software. El primer software se llama DEFA, que es la dinámica económica financiera actual. Y aquí, bueno, nada más introducimos a quien lo maneje a la teoría geométrica en R3. Y con ello, bueno, una introducción a los mercados de capitales. Trabajamos con seis mercados, que es el mercado de México, el de Frankfurt, el de París, el de Londres, New York, solamente Standard & Poor's, porque el Nasdaq, como saben, es un índice solamente para acciones con tecnología. Y tenemos el índice Time Stock Chain, que es el de Londres. Y para los que quieran aprender ya la parte fractal, bueno, pues está el FEFA, que es fractales y economía financiera actual. Esto sería todo. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Ramos su presentación. Vamos a iniciar la ronda de preguntas en el mismo orden que iniciaron sus presentaciones. En este momento inicia el doctor Joaquín Mercado. Ahora la maestra María Ramos. Tenemos cuatro preguntas. La primera es esto. Bueno, si este modelo se puede aplicar a la acción de América Móvil, si se puede aplicar a cualquier modelo de acción. Y me dicen que si tiene que… Si hay un parámetro de comparación con un método de Monte Carlo, el método de Monte Carlo puede presentarse con parámetros estáticos, mientras que el método que yo estoy utilizando es totalmente estocástico. Entonces, por ahí esto perdería el dinamismo del estudio y creo que no sería prudente. ¿Y qué tiene más importancia en el sentido cuantitativo o cuantitativo? Yo creo que las dos partes son de suma relevancia en términos financieros. Tenemos dos funciones que son muy importantes. La función de cognición, que es la bolsa, cómo es que tiene relación con esa acción y la función de participación, cómo es acción o emisora, tiene relación con la bolsa que estemos tratando. Entonces, ambos estudios son de suma relevancia. Y si lo cual… Lo cualitativo, es decir, lo cualitativo en bolsa pudieran ser los dos requisitos. El primero, que tenga el 12% del capital invertido. Y el segundo, que tenga 100 inversionistas dentro de tecnología. Esa es la parte que es cualitativa y creo que es la relevante. Luego hay otra que dice que el método LOC-LOC se aplica para las crisis. Y en efecto, lo que tratamos de hacer con este método fractal, bueno, es tratar de evadir esos abatimientos dentro de las tendencias en bolsa a través de ecuaciones con retraso, a través de pozos cuánticos o bien a través de geometría poliédrica en base a topología y engrosamiento. Y luego acá dicen, ¿qué consiste el famoso método de Mandelblot? Pues Mandelblot, su método es básico. Tenemos una función Z que representa el total o el volumen de las acciones en el mercado, que depende de la función C, más A. Ese A tiende a infinito. Y C más A es el rango de los precios ex ante menos los precios ex post. Eso fue lo que…